... Estoy encantada de estar aquí contigo Álex... ...nuestro concejal más joven... ...el concejal más joven del Ayuntamiento... ...y recién graduado en Biología... ...con lo que te damos la enhorabuena... ...y bueno, ya que tenemos la suerte de contar contigo... ...quiero que nos contes un poquito... ...sobre el tema de la juventud... ...las fiestas, la relación entre la juventud y las fiestas... Sí, bueno, ya sabes que empiezan mañana... ...y que un año más... ...el PP vuelve a traer grupos que son... ...para rangos de edad superiores a los de la juventud... ...igual que el año pasado... ...que está muy bien, por ejemplo... ...que sigan poniendo el escenario joven... ...que hubo un tiempo en el que no estuvo... ...pero que realmente, hombre, se va a estar en el dinero... ...que son casi 100.000 euros... ...es en grupos que están desligados de la juventud... ...entonces igual sí que estaría bien... ...si empezamos a pensar más al de juventud... ...si les preguntamos también... ...porque la juventud tenemos mucho que decir... ...tanto en el ocio... ...que parece que hay algunas carencias... ...como en otros temas... ...eso no tienes que convencerme... ...yo conozco la juventud... ...y dándole la oportunidad de participar... ...siempre responde... ...siempre responde... ...sie, sí, desde luego... ...nosotros ya sabes que intentamos hacerlo el plan joven... ...en la comisión de personas hace un año y medio ya... ...y salió aprobado por unanimidad de todos los grupos... ...pero luego, sin embargo, ya ves cómo son las cosas... ...que aunque se aprueben... ...un año y medio más tarde ya no se ha hecho absolutamente nada... ...y es que no hay voluntad... ...la concejala de juventud no le interesa. Es que realmente tienen una idea de lo que quieren los jóvenes... ...un poco restringida, ¿no? Sí, yo creo que el ocio se limita exclusivamente al botellón y al alcohol... ...cuando en realidad también estamos interesados en otras temáticas... ...como la cultura, por ejemplo... ...ya lo decía antes que... ...el tema de los conciertos en fiestas... ...sería una apuesta interesante para los jóvenes... ...más allá de que estén las casetas, vendiendo bebidas alcohólicas, etc. Y de igual manera nosotros creemos que además del ocio... ...es muy importante también otros temas que nos importan a la juventud... ...como la vivienda o como el trabajo... ...y con el tema de las viviendas ya sabes lo que hemos tenido aquí... ...de las mil viviendas... ...con toda la preocupación de los jóvenes... ...como están, lo que pasa en el último pleno... ...y que están completamente desatendidos por el ayuntamiento... ...por la comunidad y por el fondo buitre... ...que al final es que en posse de las viviendas. Ya sabes que el alcalde se comprometió en hacer una comisión... ...pero de momento... ...en el pico que llevamos intentándolo... ...pero de momento no hay nada al respecto... ...y es cierto, y el tema del empleo... ...para mí es gravísimo la emigración juvenil... ...y aquí en Tres Cantos es alta la emigración juvenil... ...precisamente porque el nivel sociocultural es muy elevado... ...hay muchos graduados como tú y que como la apuesta no es por la innovación... ...y más de, pues así la gente joven se tiene que ir y es tremendo... ...o sea, se forman aquí y luego esa formación la aprovechan en otros países... ...o sea, que es tremendo. Y con respecto... Y con la vivienda lo mismo, porque básicamente les estamos echando de nuestro municipio también... ...porque no es solo que no pueda haber trabajo... ...sino que tampoco hay un sitio donde quedarse, ¿no? Y en ese sentido, Nuevo Tres Cantos sería un sitio donde pudiéramos hacer... ...viviendas para jóvenes y otros muchos servicios... ...que faltan y que sin embargo estamos viendo cómo regalan parcelas, ¿no? A falta de... Ya, 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 es que está claro la parcela que se ha concedido ahora mismo... ...para la construcción de un nuevo templo... ...por petición de la Iglesia Católica en dos meses... ...pero vamos, con una rapidez... Tienen prisa para algunas cosas y para otras sin embargo... ...inaudita, ¿no? Y que son privilegios, bueno, ahí nos puedes contar lo que quieras... ...porque tú defendiste la moción, ¿no? Y entonces... Sí, bueno, ya sabes que nos parece increíble, ¿no? Porque sobre todo la prisa que se dieron... ...que en menos de dos meses estaba ya concedida una parcela... ...sin hacer estudios, una parcela de más de medio millón de euros... ...y que además es una institución, la Iglesia Católica... ...que tiene ese dinero para ponerlo... ...y que luego van a construir un templo que no va a pagar el IBI... ...¿no? Por el concordato... ...que es que mientras todos lo pagamos el IBI y los impuestos... ...ellos están exentos, es un privilegio en toda regla. Sí, 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 son absolutamente privilegios que vienen de tiempos del pasado... ...y nosotros no cesamos de repetir que no estamos en contra de las creencias religiosas... ...ni muchísimo menos, respetamos todas las creencias religiosas... ...pero una cosa es el respeto de las creencias que pertenecen al ámbito personal... ...y otra cosa son los privilegios de la Iglesia Católica como institución... ...que tienen muchos en este país. Antes de cubrir lo básico. Antes de cubrir lo básico, ¿cuál sería lo básico? Pues la vivienda, los centros escolares, un centro de salud... ...transporte público que está muy mal en el Nuevo Tres Cantos... ...tenemos una población que tiene muchos problemas para hacer al transporte público... ...y al final o se ven obligados a coger el transporte privado o a buscar otras alternativas. Nosotros además creemos que esto se arreglaría con la participación... ...si se diese más participación ciudadana... ...¿cómo ha quedado lo de los presupuestos participativos? Que es una de las formas de participación. Bueno, ya sabes que estuvimos tras ello mucho tiempo... ...elaboramos un borrador de reglamento, fuimos el único grupo que lo hizo... ...y lo presentamos en una comisión de personas, como ya sabes... ...y el PSOE sí que hizo algunos apuntes... ...pero ni Ciudadanos ni el PP se dignaron a intervenir siquiera. Nosotros hacemos un trabajo, presentamos ese trabajo... ...y luego nos hacen el feo de que ni siquiera hablan ni valoran nuestra propuesta. Sí, eso es así, pero ya sabes que además... ...bueno, luego se ha llevado a la comisión de economía... ...en honor a la verdad... ...y ayer estuvieron dando en la comisión de economía... ...algunas ideas sobre los presupuestos participativos... ...cómo se van a llevar a cabo por el PP, pero ya sabemos... Que lo quieren hacer con la aplicación esta de los móviles... ...pero que eso no es participación al final, eso está muy bien hacer una votación... ...pero no implicas a la gente a que participe. No, no, es necesario, nosotros planteábamos encuentros vecinales... ...para que realmente todo el mundo sea consciente de las necesidades... ...no solamente de las suyas, sino de las que hay en otros sectores... ...de las que tienen otras partes de la población... ...y entonces nosotros creemos que realmente el diálogo que pueda haber... ...en estos encuentros fundamentales es muy, muy importante... ...o sea, restringirlo a una participación online... ...para nosotros es desvirtuarlo, es de una pobreza tremenda. Y oye Chusa, el tema de educación, que hemos sacado una nota de prensa de hace nada... ...y hablando de privilegios como estábamos hablando antes... ...bueno, es que está claro, los privilegios de los centros privados concertados son tremendos... ...es decir, nosotros sabemos que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid... ...del gobierno del PP lleva años, pero años, haciendo una política absolutamente discriminatoria... ...con los centros públicos y apoyada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Ahora ya, resumiendo, porque si no ya sabes que yo en el tema de educación me embalo. Me encanta. Entonces, simplemente que han concedido una nueva unidad de tres años en el privado concertado Humanitas... ...dos nuevas unidades en Humanitas y en Mercedarias... ...que han sido concedidas sin ni siquiera conocer la demanda. Sin embargo, hoy se resolverá el tema de 25 familias que no saben, fecha de hoy, hoy se resolverá... ...a qué centro público van, a qué centro público van, porque han tenido que hacer una petición, una petición complementaria. Es que la política de discriminación es tremenda, es tremenda. En la misma línea está el Consejo Escolar Municipal. Antes de entrar ahí, ya sabes, y es que no quiero dejar de nombrarlo, el caso del Colegio de la Aldebaran... ...que es el único centro no bilingüe que tenemos aquí en el Ayuntamiento... ...y que existen 15 familias que están solicitando la apertura de una nueva unidad de tres años... ...y que nosotros apoyamos total y absolutamente para respetar esta elección de los padres... ...por una enseñanza no bilingüe que además cada vez tiene más adeptos porque se está demostrando que su validez... ...tal y como lo tiene montado el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, es para seleccionar al alumnado. Estamos muy contentos del Consejo Escolar Municipal, yo creo que nuestro trabajo en ese tema... Hay mucha gente participando. Ha tenido fruto, se han creado varias comisiones y la gente está asistiendo con muchas ganas. O sea, tanto padres, madres, familias como profesores, incluso algún alumno... ...que muchas veces es más difícil porque no le llegan, porque no quieran participar. Y entonces yo veo mucho entusiasmo por la gente para mejorar la educación de aquí de Tres Cantos... ...utilizando un organismo potente como es el Consejo Escolar Municipal y decir que este Consejo Escolar Municipal hizo dos escritos. Uno, apoyando la petición, como decíamos antes, del Colegio Aldebarán, de una nueva unidad de tres años... ...y otro solicitando que no se abran nuevas unidades concertadas mientras haya unidades suprimidas en la pública... ...que a lo largo de los años, si no recuerdo mal, han sido 33 unidades desde los recortes. Es que la apuesta es clara. Bueno, no podemos terminar... Nos falta el tema estrella. Pues venga, adelante. El golf. El golf. El golf. Bueno, yo tengo que decir que el domingo 4 de junio en la avenida Viñuelas, que pusimos una mesa... Yo creo que es en la mesa en la que he estado, y he estado en varias y bastantes, en que ha habido una recepción más positiva por parte de los vecinos. Los vecinos se acercaban a decirnos, ¿dónde hay que firmar? Yo, nosotros ya queremos firmar. Estamos en contra de perder un parque como es el Parque del Este para construir un campo de golf al margen de los problemas ecológicos que pueda haber. O sea, y entonces, es muy interesante. Hay movimiento entre la gente, sí, sí. Bueno, mucho movimiento. Nos preguntan, a mí me preguntan un montón de gente, que cuándo pueden firmar. Pero están deseando sacar el boli. Sí, sí, sí. Y están deseando, de verdad. Y yo creo que, además, son gente que no son votantes, podemos decir que son votantes nuestros. Sí, no necesariamente. Es un tema transversal y que nos afecta a todos. Es un parque público que es nuestro. Bueno, efectivamente, efectivamente, yo creo que la percepción fue, por mi parte, de que estaban muy, muy receptivos los vecinos. Bueno, tenemos otra prueba, ¿no? Dime. Lo que han hecho, lo que han hecho aquí para promocionar el gol el domingo. Sí, me han dicho que ha hecho mucha gente, ¿no? Yo creo que en el balance de golf sí, golf no, la gente lo tiene claro. Y, además, es una pena porque el Partido Popular y Ciudadanos no nos quieren dejar vislumbrar esa realidad que hay en la calle, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos la iniciativa que vamos a llevar para recoger las firmas. Ya sabes que está en marcha porque nosotros lo que queremos, porque nos gusta la participación ciudadana, pero no solo de palabras, sino también de acción. Es que estamos promoviendo una consulta popular para que todos los vecinos y vecinas de Tres Cantos puedan votar y expresar su opinión con respecto al campo de golf en el Parque del Este. El único, el único encinar público municipal que existe en nuestro municipio. Vamos, ya está clarísimo. A ver si la ganamos. Yo creo que sí. Bueno, a ver si nos dejan hacerla porque a estos no les gusta mucho la participación. Este es el primer paso. Vamos a intentarlo. Bueno, y ya que estamos en pueblos, si recuerdas que hemos estado aquí pidiendo hablar, vamos, la participación de los vecinos, más que la participación, escuchar a los vecinos que estuvimos aquí, yo solamente señalar una cosa y es el estado de las escaleras que están aquí enfrente y que están muy deterioradas y que hay habido varios vecinos que nos lo comentaron cuando estuvimos por aquí. Enhorabuena de nuevo por ser graduado en Biología. Muchas gracias. 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 Gracias.